Mi nombre es José Eduardo Padilla Beltrán, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Estudios a Distancia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Fonseca Macrini de la Universidad para la Cooperación Internacional. Doctor Macrini, ¿quiere contarnos a qué se dedica en Costa Rica, por favor? Muchas gracias, doctor Padilla, por esta oportunidad. Sí, soy el decano de la Escuela Global de Dirección de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, que tiene su sede principal en San José, Costa Rica. Es una universidad que está más dirigida al tema de la virtualidad y la semipresencialidad. Y explorando estas formas de las TIC, tratamos de alcanzar todo el público de la región latinoamericana a través de programas en gestión de proyectos, de sostenibilidad ambiental, de turismo, y otras materias que son muy relevantes para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Gracias, doctor Macrini y doctor Fonseca. Quería comentarle que hoy vamos a hablar de la investigación formativa. Es un tema que el grupo de investigación PIDES, Pedagogía Didáctica en la Educación Superior, viene trabajando alrededor de hace tres años en la Universidad Militar Nueva Granada. La investigación formativa la entendemos nosotros como aquellos procesos tutoriados por docentes de la facultad y del programa, se lleva con sus estudiantes para formar talento humano, talento en investigación. Nosotros tenemos el programa de semilleros, que son espacios académicos donde el docente, interesado por un tema específico, conversa con sus estudiantes y se reúnen, plantean problemáticas, miran situaciones de su profesión o de su profesión en contexto con su trabajo, y desde esa perspectiva como que van especificando las problemáticas que van saliendo, y luego hacen planteamientos de soluciones. A eso lo llamamos nosotros un proyecto de investigación científica, que tiene una duración de seis meses y que es financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones. En ese orden de ideas también tenemos otro programa que es el de Jóvenes Investigadores. Es un recién egresado con altísimas notas que ha participado en semilleros y que se adjunta, se llega a un proyecto de investigación, y desde esa perspectiva él trabaja por uno o dos años. Y él colabora con los quehaceres y procesos de la investigación y también produce artículos, produce ponencias, colabora con los temas de toma de datos, de salidas de campo. Y finalmente tenemos lo que se va a denominar el asistente graduado, que es un estudiante que está cursando una maestría, y la universidad le financia la matrícula de los cuatro semestres, le asigna un salario mensual, y el chico viene a trabajar con su investigador principal. El investigador principal no solo lo forma en investigación, sino que también él colabora con parte de la docencia, haciendo entre cuatro y seis, ocho horas de clase. Y al final, pues él también hace sus artículos, hace ponencias, y bueno, termina graduándose, si se quiere, con un proyecto de investigación. En ese orden de días, lo que quisiéramos conocer para este caso es cómo es esa clase de investigación formativa en Costa Rica y específicamente en la Universidad para la Cooperación Internacional. Y si ustedes tienen contemplado como opción de grado, como lo hacemos nosotros, el tema de la investigación. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí. Efectivamente, puedo hablar por la Universidad para la Cooperación Internacional, porque efectivamente hay muchas formas diferentes de plantear las salidas de grado, la formación de los estudiantes. Tal vez habría que decir que la universidad se dirige hacia programas de maestría, en primer lugar, no a programas de pregrado, con lo cual los estudiantes ya tienen compromisos laborales, compromisos familiares, etcétera, y son de tipo virtual. En Costa Rica tenemos estudiantes desde Argentina hasta México y también Europa. Entonces, los tiempos destinados para investigación pura tienen que cuidarse, digamos, con el resto de su vida laboral y familiar. Dicho esto, el tema es que la investigación es muy importante y como entendemos nosotros, la investigación aplicada, tratamos de que los estudiantes vayan pensando en sus procesos de tesina o de proyectos finales de graduación, como les llamamos, desde el inicio de sus estudios. Específicamente, tenemos un curso hacia el final de la maestría, de los programas de maestría, donde los preparamos hacia la investigación y donde los ayudamos a establecer su tema de tesis dirigido a la solución de algún problema concreto que encuentran en su ambiente de trabajo o en el nivel incluso del emprendedurismo, porque muchos tienen ideas y deseos de comenzar una empresa nueva, de comenzar alguna nueva iniciativa, y entonces los ayudamos a formar esos proyectos de investigación que luego desarrollan junto precisamente con un tutor y que finalmente son evaluados por un tribunal examinador que está constituido por el tutor y dos lectores adicionales, muchos de ellos que no son propiamente la universidad, sino lectores externos. Entonces, sí tenemos contemplado el aspecto de la investigación, a su pregunta, queremos impulsar más a los estudiantes ahí porque tenemos otras opciones de salida de grado, como las pruebas finales de grado o incluso el tema de memorias monográficas que puedan ser publicadas en revistas indexadas, lo cual estamos seguros que puede provocar mucho brillo y mucha experiencia en el campo de la investigación a los estudiantes y que, por supuesto, a todo el ambiente nacional y compartir esas experiencias provoca, como una bola de nieve diríamos, que haya más personas interesadas en investigación con las sugerencias de otras investigaciones pasadas. Entonces, sí, formamos a los estudiantes de investigación y los incentivamos a que tomen ese rumbo. Bueno, me alegra mucho conocer ese concepto de Costa Rica que hace concordancia con lo que estamos buscando en programas de maestría y doctorado virtuales o en la modalidad virtual o London Learning, algunas veces, semipresencial, que nos permiten indicar qué sí se investiga en educación superior cuando se toman cursos o programas en modalidad virtual. La segunda parte es sobre las cualidades, competencias y, digámoslo así, características de los egresados de nuestros programas cuando toman la vía de la investigación. Para nosotros, en Colombia, a partir de dos investigaciones recientes, la última sobre la formación investigativa del docente en la universidad, hemos hallado que los estudiantes de maestría y de especializaciones con la modalidad virtual que egresan de nuestros programas mantienen, digamos, como un plus. Al llegar ellos a buscar trabajo o a su aspecto laboral, se presentan no solo como el magíster en el programa que cursó, sino además en el área específica que investigó. Y esto es muy interesante porque, como ya lo habíamos anotado, cosa que nos alegró mucho, que ellos están egresando ya con un artículo publicado o con una ponencia realizada. Las personas que los están vinculando, incluso las mismas universidades que son uno de los primeros campos de trabajo de ellos, los apetecen bastante, porque tienen unas habilidades, las habilidades de escribir, las habilidades de buscar información, procesarla. Entonces, quisiera conocer de su parte si en Costa Rica estos chicos que están egresando a nuestros programas a través de las líneas de investigación, tienen también un plus o cómo los ven en el aspecto laboral. Creo que todas las universidades en el nivel de posgrados, pero también incluso en el de pregrado, tenemos una, digamos, un reto que afrontar. Y es el reto de una serie de certificaciones de corto plazo que se ofrecen en diversos campos, desde el campo de la calidad hasta el campo de los proyectos, etc. que tienden a hacer pensar que una certificación es igual que una investigación o que un grado académico es igual que una certificación en una u otra materia. Nosotros creemos realmente que el grado académico conlleva no sólo los beneficios de una certificación de corto plazo que se rinde a través de un puro examen, sino que tiene ese plus de la persona que aprende a pensar, que aprende a investigar, que aprende a descubrir problemas, que aprende a buscar la solución de esos problemas en unos contextos que pueden ser desde lo particular, digamos, hasta cosas mucho más generales. Entonces, efectivamente, nuestros estudiantes están orientados o se orientan hacia la investigación y nosotros como universidad nos orientamos hacia que el grado académico que incluye la investigación es mucho más fuerte y más poderoso para ellos, para sus vidas profesionales futuras, que una simple certificación o un examen final. Nos complace mucho haber encontrado ciertas concordancias, ciertas afinidades en la formación de los profesionales a través de posgrados como maestrías y doctorados tendientes a la investigación y que estos, en cierto, terminen formando profesionales de altísimas calidades académicas y personales o humanas. Doctor Ramiro, le agradecemos mucho su presencia aquí en la Universidad Militar de Granada y lo esperamos en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias.